Viscofan es uno de los valores de nuestro mercado que mejores perspectivas técnicas ofrece. El valor cotiza en subida libre sin resistencia alguna en su camino, por lo que lo más normal es que continúe con las subidas en las próximas semanas. La consolidación lateral vista en los últimos meses nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. Estaremos atentos a un cierre por encima de los 47,35 euros, ya que sería la señal que nos haría pensar en la continuación de la tendencia alcista principal. La superación de los 48,36 euros volvería a dejar a la compañía con el camino despejado, por lo que es muy probable que acabe alcanzando los 52 euros. El primer nivel de soporte se encuentra en los 45,58 euros, parte baja del movimiento lateral actual. Solo veremos una complicación de su impecable aspecto técnico si al final consiguiera abandonar este nivel de precios. Los impecables niveles de acumulación refuerzan la posibilidad de que veamos la continuación de su tendencia alcista principal. Gracias. 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 Gracias.